Las políticas de shock no son aconsejables para América Latina, ya que muchos gobiernos utilizan el organismo como chivo expiatorio para justificar sus propias medidas de ajuste. Esto expresó en Montevideo, Uruguay, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el señor Michel Camdesu, agregó que hay gobiernos que se escudan en el Fondo Monetario Internacional para aplicar sus políticas de ajuste. Indicó que quienes hacen eso no son dignos del apoyo internacional.